¡Venga, venga! ¡Una, dos, tres! Soy estéril. Sí, mencioné una prueba hace unos días. ¿Y qué crees? No puedo tener hijos. Por lo tanto, ese mocoso no es mío. ¿Qué querías, Marian? ¿Verme la cara de idiota o qué? A partir de ahora, toda relación que tengo contigo queda cancelada. Y también con ese mugroso. ¿Y ustedes? ¿Qué creen? Si acabó la fiesta, pueden largarse todos. Isaias. Isaias es una broma, ¿verdad? No, no es una broma, Marian. Sus papás están muy molestos. Señor, por favor, deténgalo. No se puede ir. ¿Por qué? Dame una razón para detenerlo. Te estás burlando de nosotros. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Marian? No es verdad. Este bebé es de su hijo. ¿Por qué les haría algo así? Sí. Seguramente no nos quisiste decir porque tuviste miedo de perder nuestro apoyo y quedarte en la calle como la muerta de hambre que eres. Pues en eso tienes razón. No es una buena mujer. En nuestra familia podemos permitir muchas cosas, pero no la crueldad. Alejate de mi hijo, de mi casa y de mi familia. Marian, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar al verdadero padre de tu hijo? ¿Verdadero padre? Isaias es el verdadero padre de mi hijo. Marian, tú y yo hemos sido amigas toda la vida. Dime la verdad. Ya te lo dije, Crisol. Es la única persona con la que yo he estado. Yo... no sé. A lo mejor el doctor se equivocó. O no sé qué pasó, pero estoy segura de que Isaias es el verdadero papá. Marian, tranquilízate. Sí te creo, pero los papás de Isaias no te van a creer. Tal vez es mejor que te deshagas del bebé. ¿Qué fue lo que dijiste? Es mi bebé. Sí lo sé, pero no puedes criar a un bebé en la calle sin ningún beso. Pero es muchísimo mejor que mi vida avergonzada por haberme deshecho de él. Lo voy a tener, Crisol. Pero cuánta pasión. Espera, no sabía... ¿Acaso estás loco? ¿Por qué? Porque me dijiste que el bebé de Mariano era tuyo. Me odia y el más de quien sea. ¿Qué diferencia hay? ¡Mucha diferencia! Mariano me dijo que eres la única persona con la que ella había estado. ¿En serio? ¿Y qué? Si yo me pongo a jurarte que ella es la única mujer con la que he estado guapa a cualquier mundo y convenzo a todos de eso. Pero... Tú y yo sabemos que no es así, ¿verdad? No puedo continuar haciendo esto. No le voy a hacer eso a ella y dejarla en la calle. A ver, ese bebé a mí no me importa. ¿Ok? No me importa para nada. No es el primero ni será el último. ¿No es el primero? No. No. No, no, no. Lo que quise decir es solo una expresión y ya. A ver, pues me divertí mucho en la universidad. Pero todos lo hacen, ¿no? ¿Qué tiene? Eso es lo que piensas de los bebés. A ver, si Mariano tiene ese hijo, me va a quitar al menos la mitad de mi dinero en el divorcio. Eso más. Más pensión alimentaria y un sinfín de cosas más. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que nos quedemos sin dinero? ¡Eso no importa! Podemos trabajar, podemos conseguir más dinero. No, no. Yo no veo así las cosas. A ver, seamos sinceros. Sin dinero, ¿cuánto tiempo va a durar nuestro amor? Entonces entre Mariano y yo y el dinero prefieres el dinero, ¿verdad? Solamente estoy siendo honesto conmigo mismo. ¿Honesto? Entonces dejar a tu esposa embarazada en la calle también es honesto. A ver, ya es demasiado tarde para sentir culpa, ¿no crees? Sabías perfectamente todo el plan. Lo del globo, todo, todo. Sabías que todo era falso y no dijiste nada. Sí, sí, pero pensé que ese hijo no era tuyo. Bueno, pues pensaste mal. Ya es demasiado tarde para todo esto, ¿no crees? Lamentablemente tomaste una decisión y elegiste estar con el villano de esta historia. Ya no hay nada que puedas hacer. Hiciste lo correcto, hijo. Sí. No podemos permitir la crueldad de nuestra familia. Esa ya no sé qué te sucede, pero puedes arrepentirte. Cierra la boca, mentirosa. Señor, señora, quiero que sepan que yo no estoy enojada con ustedes y espero que no me odien. Mariana, espera. Nos hemos encariñado mucho. Ha sido parte de nuestra familia hasta hoy. Como gesto de buena voluntad. Si tú deseas deshacerte del bebé, yo corro con todos los gastos. No me lo estuviera ofreciendo si me creyera que el bebé es de Isaías. Él no tiene la culpa de nada. Y no me pienso deshacer de él a Dios. Espera, por favor. Esto no se puede quedar así. Isaías está mintiendo. Él no es estéril. Ay, sí, sí. ¿No se dan cuenta que solamente está defendiendo a su amiguita? ¿Tú qué sabes sobre el bebé? Tal vez no sepa sobre su bebé, pero sé sobre... Sé sobre el mío. Isaías, estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué bebé? ¡Eso no puede ser cierto! Yo no puedo mentir con algo así. Quería decírtelo en privado, pero... Me di cuenta que no eres el padre que quiero para mi hija. Marían, perdóname, pero... Incluso ayudé a Isaías con el plan. Cállate, mentirosa. Cierra tu maldita boca. Hijo, cállate. Déjala que hable. Marían, de verdad lo siento. Isaías me hizo creer que... Que el bebé que estabas esperando no era de él. Sabía que te quebrarías. Eres una tonta. Pero te vas a quedar sin nada. ¡Nada, entendiste! No me importa. Al menos no pasaré el resto de mi vida arrepentida de haberle arruinado a la vida a mi mejor amiga y a su bebé. Por favor, por favor, no la corran. Ella está esperando a su nieto. A ver, a ver, a ver, Isaías. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso querías dejar a tu propio hijo en la calle? ¡Ese bebé no me importa! Puedo tener otro, otros tres, los que sea. La verdad es que yo ya estaba harto de Marían. Quería dejarla, quería que se largara de aquí, pero a la muy tonta se le ocurrió embarazarse. Papá, papá, por favor, ayúdame. Podemos pagarle, silenciarla, deshacernos de ella, que no... Isaías, espero que recuerdes nuestra regla principal. Toleramos muchas cosas en nuestra familia, pero no la crueldad. Tienes que irte. ¿Qué? Que te vayas, ahora. Pero, papá, soy tu hijo. Yo ya no tengo hijo. Sal de aquí. ¿Y qué se supone que voy a hacer? Mamá... Están... muy mal. Marían, por favor, perdóname. Lamento mucho no haberte creído. Sé que es mucho pedir, pero me gustaría que te quedarás a vivir con nosotros. Eres parte de nuestra familia. Ambos lo son. Me encantaría que mi bebé crezca con su abuelo y su abuela. Lo lamento. Isaías es nuestro hijo, pero no creí que fuera capaz de hacer lo que hizo. Lo siento mucho, Marían. Nadie sabe quién se esconde detrás de cada máscara. Marían, por favor, no me odies. Yo no sé qué va a pasar conmigo ni... ni con mi bebé, pero supongo que me lo merezco. Cometiste un error, pero lo solucionaste a tiempo. Ella también va a tener un nieto suyo. La van a ayudar, ¿verdad? Claro. Claro que la ayudaremos. No la vamos a dejar sola, ni al bebé. Perdimos un hijo, pero ganamos dos nietos. De verdad, muchas gracias. Por cierto, a Isaías se le salió decirme, pero vas a tener un niño. ¡Un niño! No un niño. No un niño. No un niño. Gracias por ver el video